Sí señor, para mantenernos en el exterior, esta vez contactar con Emi Baez, porque llueve en Asunción y eso es sinónimo de raudales, de más baches, de asfaltos que se deshacen y también por supuesto caños rotos. Estamos en Colonia Edo. Hola Emi, buen día. Buen día Aníbal, un placer saludarte, saludarle a Chicha, a todos los compañeros y a los televidentes. Ah sí, esta es la situación que se presenta bien temprano aquí sobre Colón y Edo. Atenciones a... En realidad sería Edo, casi Colón. Con Anderson buscábamos y nos encontramos con este tremendo, pero tremendo, vamos a decirle una catarata, ¿verdad? No sabemos cómo llamarlo, pero es un caño roto que está en estas condiciones desde anoche. Y el señor, el vecino, fue que dio un aviso a las redes sociales porque la gente, según nos cuenta, la gente de la SAP no le dio respuesta y está preocupado por todo esto porque es una molestia no solamente para él, para los vecinos y esto puede acarrear problemas también. Aquí me encuentro justamente con él que se levantó muy temprano y muy amablemente nos recibió, no dormiste prácticamente nada con el ruido. Yo sé que es relajante de repente, pero mucha gente que no tiene agua nos decía, ¿verdad? ¿No te preocupa? Claro que sí, eso es las 10 de la noche más o menos, yo sentía algo raro el sonido ese y he visto. Pero no, esto no puede, no tiene llave de paso, no sé cómo solucionar esto porque es peligroso y está cerca de la llave de la electricidad también. Claro, claro, está mucho. De la Andes. De la Andes, claro. Y eso podría abrirse más incluso con la presión que tiene. Con la presión y ojalá que no me venga con la... ¿Sorecara? Con la factura porque yo pagué muchísimo para poner bien, pero vinieron y no salió tan bien, no... Falta, falta ajustar. Hoy me prometió que viene el señor este a terminar bien, pero todavía no viene. Ojalá que sea lo antes posible. Sí, por favor, porque... La gente de la Andes también puede llegar hasta este punto, estamos, ya le recordamos nuevamente, a Edo Casi Colón. Ahí está cerquita Iván, los están mostrando Colón, donde circulan muchísimos vehículos, por esta calle también. Que dicho sea de paso, ya está bastante húmeda, ¿verdad? Tener mucha precaución a la hora. Mira, el señor tiene que cruzar también y se complica bastante. Y lo que más preocupa es que está muy cerca de un letrero de la Andes, donde hay electricidad. Esto podría ocasionar mucho peligro, Chiche. Sí, realmente. Ahí estamos viendo justamente a Andes, le estamos mostrando el tablero de la Andes. Sí, fíjate, desde las 10 de la noche que se está perdiendo gran cantidad de agua tratada. Sí. Y esto es un perjudicio para la Andes y, ¿por qué no, también para la misma, para nuestros propios cursos hídricos, ¿verdad? Porque agua que se pierde, y esto significa muchísima plata también para la Andes. Ojalá que prontamente vayan las cuadrillas de la ESAB para poder reparar esta situación, así como pedía este señor. Gracias, Emi. Muy buen día. Eso sí.